Bien, siguiendo con nuestro estudio de la lógica proposicional en LEAN, hoy vamos a ver las reglas de negación utilizando tres ejemplos sencillos que nos van a servir para introducir el concepto de falso en LEAN, para eliminar la negación o introducir el falso y para introducir la negación. Bien, como siempre, nos basamos en los apuntes de la asignatura de Lógica, Matemática y Fundamentos, aquí está el enlace, en concreto los apuntes del tema 2, o ya ponemos grande la transparencia, y lo que vamos a ver son las reglas de la negación. La tenemos aquí. Bien, pues para trabajar con la negación se introduce, se extiende y se introduce la fórmula falsa, se representa con este símbolo, y esa fórmula no tiene ningún modelo, es siempre falsa. Bueno, y por supuesto, hay una regla que lo que nos dice es que si yo tengo falsa, de ahí se puede deducir cualquier cosa. Esa es la regla de eliminación del falso. Y una que es o introducción del falso o eliminación de la negación, que lo que dice es que si tengo una fórmula F y también tengo la negación de F, entonces puedo deducir el falso. Bien, ¿cómo se trabaja en Lean con estos conceptos? Bueno, como siempre, aquí, aunque voy a trabajar en la versión de VS Code, recuerdo que si vais a este enlace, pues está también la versión en Lean que se puede ejecutar en el navegador LeanWeb. Entonces, ahí lo tenéis y, bueno, pues se podría seguir toda la explicación que voy a dar en este vídeo. Bien, pues se podría seguir directamente en LeanWeb, pero prefiero hacerlo en VS Code, que es ligeramente distinto, pero bueno. Primero, como siempre, empezamos importando la librería de las tácticas y declarando en la línea 6 que P va a ser una variable sobre las proposiciones. Primero, vamos a ver cómo se representa lo de la eliminación del falso. Ya dije que lo iba a ver con tres ejemplos sencillos y el primero es demostrar que a partir del falso se deduce cualquier cosa. Bien, el falso se representa con la palabra falso en inglés. Bueno, vamos a suponer que ya tengo falso y quiero demostrar P, donde P es un símbolo proposicional cualquiera. Bien, pues hay una regla. Esta es la regla que Lean que nos permite eliminar el falso. ¿Y qué es lo que dice la regla? Pues que si C es cualquier símbolo de proposición, en particular P, entonces del falso se sigue P. Bien, y lo único que necesito es la parte izquierda. Bueno, la parte izquierda tiene falso y falso es mi hipótesis H. Así que si le aplico la regla de eliminación del falso a la prueba H, pues ya está. Y si queremos ilustrar un poco más antes de una versión semántica del falso, es decir, no tiene ningún modelo. También hay una versión sintáctica. Es una demostración que no tiene ninguna prueba. Y si lo veis en tipo, pues es un tipo que no tiene ningún objeto. No hay ningún objeto que tenga ese tipo. Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera demostración. De todas formas, también se demuestra con este que veis que es prácticamente lo mismo. Falso.rec y falso.edi pues dicen exactamente lo mismo. Lo he puesto aquí porque, como siempre, intentamos, cuando se están construyendo las demostraciones, pues ayudarnos con el buscador del sistema de lema. Si yo digo busca, pues entonces lo que encuentra dice intenta esto. Intenta esto es, bueno, falso.rec y porque hay una diferencia sutil, una sutil diferencia entre la regla falso.rec y falso.rec. Y esa diferencia hace que aquí tenga que escribir la p y en la primera demostración no hacía falta. ¿Por qué? Porque si veis, después del cuantificador, el c prop está entre paréntesis. Es decir, que c es un argumento explícito. Le tengo que decir, ¿quién va a ser la conclusión? ¿Quién es c? Ojo p y después una demostración de falso, h. Pero observad que en el in, en lugar de estar con paréntesis después de la demostración, está con llave. ¿Eso qué es? Porque el c va a ser un argumento implícito. Es decir, que ese es, el sistema es capaz de deducirlo y por eso no hace falta ponerlo, no hace falta poner el p. Bueno, no me voy a meter más en lo de explícito e implícito. Esto es simplemente lo he dicho por si lo hacéis con la librería. Bueno, pues sepáis esto. Bueno, vamos a la tercera demostración. Si en lugar de haberle pedido ayuda, o busca en la librería, le pido ayuda con darme indicaciones, pues me dice 3. Bueno, no 3, no 4. Tautología, caso, finis y solve. Y las 4 funcionan. Es decir, lo dejo como estaba. Bueno, la técnica de caso ya la habíamos visto, la táctica de caso la habíamos visto para eliminar conjunciones. Bueno, pues también para eliminar falsos. Es decir, bueno, como falso solo tiene uno, pues nada, nada más que una de las hipótesis sea falso, por caso sobre la hipótesis falso, ya tengo la conclusión de cualquier cosa. Bien, otra era con finis, este ya lo hemos visto más veces, y otra era por eliminación de, por la regla de eliminación. Aquí, ¿qué es lo que va a eliminar? Pues eliminar el falso. En fin, que tenemos 6 formas distintas de demostrarlo. La más evidente, inmediata es con la eliminación del falso, que es lo que estamos haciendo, pero también las otras. Bueno, ya tenemos el falso. Y con el falso y la implicación, que lo vimos en vídeos anteriores, ya podemos definir la negación. Porque, ¿cómo está definida la negación? La negación, cuando se escribe no la negación de P, es lo mismo que escribir que P implica falso. Es decir, si no P, es lo mismo que decir que P implica falso. Eso es evidente. Esto va a ser, esta implicación solo va a ser verdad, si P es falsa. Ya está. Bien, y teniendo eso en cuenta, de que no P es falso, pues podemos ver demostraciones, hacer demostraciones con la eliminación de la negación. Es decir, la eliminación de la negación, vuelvo a la transparencia, aquí la teníamos, la negación de la eliminación, de la negación que es de P y no P, saca falso. Pero, a ver, si tenemos en cuenta que no P, aquí lo tengo, que no P es, vamos, que no P es lo mismo que P implica falso, bueno, pues entonces esto va a salir fácilmente. Pero primero lo voy a hacer con la regla de, con el lema de ne, de eliminar la negación, no el lim. Ese lema que dice, pues que si tengo no P, una demostración de no P, y tengo una demostración de P, puedo tener cualquier cosa, observa otra vez, que tanto A como alfa son implícitos, no se lo tengo que dar. Lo tengo que dar una demostración de no P, que es H2, y una demostración. Pero esto, que era lo que venía diciendo, esto se puede simplificar, porque si veis que no P es P implica falso, entonces si yo le aplico a H2, que es esa implicación, y eso se expande automáticamente, H2 es P implica falso, se lo aplico a H1, que es P, que es lo que obtengo, falso, simplemente por eliminación de la implicación. Bueno, pues ya tenemos una segunda demostración, y llegamos a la tercera, que es introducción de la negación. Bueno, lo de la introducción de la negación, en los apuntes del curso de lógica, lo tenéis un poco más adelante. ¿Cuál es la regla de introducción de la negación? Pues, para demostrar no F, ¿qué es lo que se hace? Se supone F y se llega a falso, nuestra definición, en un sentido. Suponiendo F, llega a falso. Y vamos a hacerlo con una fórmula más sencilla. Voy a demostrar que no es posible tener simultáneamente P y no P. Bueno, ¿cómo lo demuestro? Veamos, esto es lo que quiero demostrar, y ¿cómo lo voy a demostrar? Primero voy a hacer una demostración declarativa. Voy a hacer, como siempre, demostraciones declarativas, demostraciones aplicativas, funcionales y automáticas, de todos los tipos. Bueno, la declarativa, ¿cómo empiezo? Primero, con la regla de introducción de la negación. Mirad, ¿qué es lo que dice la regla de introducción de la negación? Pues que si suponiendo A llegó a falso, entonces en realidad lo que tengo es no A. Entonces, para llegar a no A, A en nuestro caso, ¿quién es? P y no P. ¿Qué es lo que necesito? Una demostración de suponiendo P y no P, llega a falso. Luego, ¿qué hago? Pues supongo P y no P, y le doy un nombre, y tengo que llegar a demostrar falso. ¿Vale? Eso es lo que tengo que hacer. Supongo P y no P, y llevo a falso. Bueno, ¿por qué? Pues esa es la regla de introducción de la implicación, suponiendo el de la izquierda, llegar al de la derecha. Bueno, y una vez que tengo ya esta suposición, H, tenéis aquí HP y no P, y tengo que llegar a falso. Bien, pues de H por eliminación de la conjunción, porque H, ¿qué? Una conjunción, por la eliminación de la parte izquierda, ya tendría con el H1, recordad que esto lo hemos usado ya más de una vez, H1 que me da P, y H2 que me da no P. Luego, ya tengo, H1 es P, H2 es no P, pero no P, ¿quién es? Por la definición de la implicación, no P, es P, implica falso. Luego, ¿cómo obtengo falso? Pues componiendo H2 aplicado H1, ya está. Luego, ya tengo la primera demostración de que no es posible que simultáneamente tenéis P y no P. Ahora vamos a las reducciones. Siguiente demostración. Hombre, si yo voy a usar aquí el H2, que y el H2 es el H.2, pues lo pongo. Si voy a usar el H1 solo una vez, pues lo pongo. Y me ahorro estas dos líneas. Estas dos líneas, la 85 y 86, las quito y las pongo directamente. Pero suponer y después demostrar, decir que voy a demostrar falso, bueno, pues todo esto lo puedo quitar. Poner simplemente H2 aplicado H1. Luego la tercera demostración, ya está aquí. Y suponer H, y después eso lo podemos hacer con un término lambda, porque el suponer, como ya he dicho tantas veces, eso es azúcar sintáctica. Luego esto es una expresión lambda, que lo que está haciendo es lambda H, que le aplica H.2 aplicado H1. Bueno, ya tenemos la cuarta demostración. Mirad que por lo menos es más corta. Hombre, pero uno dice, vale, es más corta, pero la primera era más clara. Por eso pongo tantas demostraciones. Vale, pero en fin, conviene con la práctica, uno con la práctica, pues ya empieza a ver natural las demostraciones compactas, las demostraciones funcionales como la cuarta. Bien, pero aquí no acaba la historia. Vamos a seguir dándole vuelta a este ejemplo. Bien, vamos a hacer ahora la quinta demostración, una demostración aplicativa. Mirad, este es mi objetivo. Y la aplicativa, en lugar de razonar hacia adelante, como he hecho en la primera, vamos a razonar hacia atrás. Bien, esto es la conclusión que es una negación. ¿Y cómo se demuestra una negación? Bueno, pues se supone P y no P y se llega a falso. ¿Quién es? ¿Cuál es la táctica? Hombre, como eso es una implicación, la táctica vuelve a ser la táctica de introducción. Y lo voy a darle un nombre, le voy a dar H. Cuando aplique la táctica de introducción con el nombre H, veréis que la conclusión cambia y pone una hipótesis. La hipótesis, ¿qué va a ser? P y no P. Y la nueva conclusión, ¿qué va a ser? Falso. ¿Veis? Nuestro problema, que era demostrar no P y no P, se cambia a otro nuevo problema, que es suponiendo que ya he demostrado P y no P, demostrar falso. Bueno, el P y no P es una conjunción. Bueno, podemos descomponerla poco utilizando las tácticas de eliminación de la conjunción. Y esa táctica es la táctica de caso, que me va a descomponer en dos. El primero va a ser P. Es decir, si tengo una prueba H de P y no P, pues entonces ya tengo una prueba H1 de P y tengo una prueba H2 de no P. Eso es lo que va a ser esta táctica. Fíjense que cuando la aplique, caso sobre H, llamando al primer caso H1 y al segundo H2, esto va a quitar la hipótesis H y va a poner la hipótesis H1 y H2. Bueno, la estoy haciendo muy detallada, después la voy a resumir. Ahora, quiero demostrar falso. Si digo que aplique H2, H2 es no P, pero no P en realidad que es P implica falso. Luego, si lo aplico, que es razón hacia atrás, para demostrar falso, si H2 es P implica falso, en realidad, ¿quién es lo que tengo que demostrar? P. Porque con H2 ya tendría, porque con H2 ya tendría, P implica falso. ¿Y P quién es? P es exactamente la hipótesis H1. Ya lo hemos demostrado, ya no nos queda nada pendiente. Bueno, si nos queda una cosa pendiente, es simplificar la prueba. Pues vamos a meternos en esa tarea. Bien, lo primero es que en lugar de introducir para después descomponer, esto lo puedo hacer en un único paso. En lugar de usar intro, uso intro recursivo y uso el patrón de la conjunción. Veis que aquí, en un paso, ya tengo H1 y H2. Y en lugar de usar, primero aplica y después exactamente, esto también lo puedo dar en un único paso. Luego, esto lo puedo hacer exactamente H2 aplicado H1. Veis que en dos pasos ya lo hemos hecho, con dos pasos de táctica. Bueno, ¿podemos seguir simplificándolo? Sí, porque, otra vez, el introducir después exactamente es azúcar sintáctica, porque esto es un lambda término, que ¿qué es lo que se introduce? H1, H2. ¿Y qué es lo que se hace con H1, H2? Aplicarle, ¿cómo? Aplicar H2 a H1. Ya está, y ya lo tenemos otra vez en un lambda término. Bueno, distinto del anterior, pero en fin, todavía más simple. Ahora, vamos, hemos visto, declarativa, aplicativa, funcional. Vamos a ver, vamos a buscar en la librería. Si busco en la librería, le digo, sugiéreme, dame sugerencia de cómo demostrar esto. Y aparecen muchas. ¿Veis? Algunas son exactas y otras con refinamiento. Entonces, si le digo esta de aquí, veis que hay un lema dentro de la librería, un lema que se llama a no ser, es decir, conjunción con su negación, que dice que a y no a es equivalente a falso. Y el mp es porque lo quiero, esa equivalencia solo la quiero en un sentido, solo la quiero de derecha a izquierda. Y, bueno, como ecuacionalmente esto es simplemente el no es lo mismo que p y no p implica falso, pues con este ya lo tendría. Porque tendría que p y no p implica falso, pero eso es la negación. ¿Vale? Bueno, otra demostración. Bien, ahora en lugar de pedirle sugerencia, le voy a pedir indicaciones. Y me dice que hay cuatro, tres formas de hacerlo. Bueno, por tautología, que es la primera, por fini y también la otra, en fin. Vuelvo a ponerlo. Aquí me dice por simplificación en todo. Bueno, como aquí no hay hipótesis, pues podríamos seguir simplificando y simplemente por simplificación. Así que ya lo tenemos, once demostraciones distintas de que no es posible tener simultáneamente p y no p. Entonces, tenemos demostraciones, repito, la primera muy declarativa, muy detallada, que se ve incluso si uno quiere todavía hacerlo más para que se sepa. Esto es left y esto se podría poner derecha. Y si uno todavía la quiere más declarativa, la podría poner, pues en lugar de esto, pues se podría haber puesto exactamente las reglas. Es decir, en lugar de esta, haber puesto que esto se tiene. Por la regla and.left aplicado h y esta se tiene por la regla and.right aplicado h. Veis que esta es, y esta última se tiene, pues simplemente por h2 aplicado h1. Veis que esta es, bueno, pues la que pueda parecer más cercana a la que escribiría una persona en matemáticas. Esta de aquí, sin embargo, es la más cercana a la que escribiría una persona, pero una persona que maneja bien la programación funcional. En fin, la séptima. Bueno, y esta es una que escribiría una persona que no se quiere complicar la vida. Dice por tautología y que me lo dé y que lo haga la máquina y todo es caja negra. Bueno, pues con tautología salen todas. Bueno, pues con esto terminamos la demostración. Aquí tenéis la transparencia. Aquí lo tenéis y lo que decía, pues esto lo podéis seguir las demostraciones. Veis, intro h, los casos la podéis seguir. Y lo mismo también está en la ayuda que se abre. Bien, y aquí tenéis el proyecto que estamos escribiendo poco a poco. Esto es lo último que se ha añadido. Como siempre, tenéis un enlace al código, un enlace a la sesión. Y también, para los que lo prefieran, en el libro también se va constantemente actualizando el libro. Esta es la actualización de hoy. Por aquí es por donde vamos. Y aquí está lo que hemos estado viendo, fundamentalmente. Y también el enlace al código, el enlace a la sesión. Y cuando termine la grabación, pues también añadiré el enlace al vídeo. Y como dije el otro día, en los comentarios del vídeo podéis poner también cualquier pregunta o cualquier sugerencia respecto a la demostración. Y eso es todo.